Estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica recibieron en el mes de septiembre un curso sobre minilaparoscopía con el Dr. Gustavo Carvalho de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pernambuco, Brasil, quien les capacitó sobre este procedimiento que consiste en la introducción de una pequeña cámara en la cavidad abdominal. Por medio de la laparoscopía se pueden realizar operaciones, ya que la cámara de video visualiza el interior de la cavidad y permite realizar con mayor facilidad las operaciones de vesícula o de apendicitis, entre otras. El hacer del laboratorio es brindar la oportunidad de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva a los profesionales en cirugía de todas las áreas quirúrgicas. Estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina desarrollaron una cirugía en vivo con el apoyo de este especialista blasireño, quien impartió el curso de minilaparoscopía y un módulo avanzado en el laboratorio de entrenamiento e investigación en cirugía mínima invasiva. La parte de la cirugía es cuanto más delicada, cuanto más precisa, más ventaja para el cirujano y para el paciente la utilización de la minilaparoscopía. Aunque haya la ventaja de la estética y de la menor incisión, esta no es la más grande de la ventaja. La ventaja de menos dolor, la ventaja de una cirugía más precisa, y una cirugía con más capacidad, esta es la gran ventaja de la minilaparoscopía. La laparoscopía es un conducto largo y flexible con un sistema de iluminación que se introduce a través de una pequeña hendidura en la piel, el tejido o por el ombligo. Un poquito de emoción, la tarde, ¿no? ¡Adiós!